Se llama De espaldas y es porque gracias a lo que sea, cada vez hay más gente que sale a la calle a manifestarse y a ponerse de espaldas contra lo que está pasando. Tras de sí van dejando un halo de ansiedad. Autoproclamados los nuevos guardianes de la humanidad. Y por el pueblo renombrados a voces y gritos por la ciudad. Y por el pueblo renombrado depredadores de la libertad. Este mundo cambia y cada vez somos más los que le damos la espalda. Esta farsa, esta farsa. Y vienen a por mí, vienen a por ti, vienen y no nos podemos rendir. Que hemos labrado, hemos mimado, hemos amado, hemos fardado de este país por ahí. Que hemos llorado, hemos marchado, hemos luchado, hemos cantado. Este mundo cambia y cada vez somos más los que le damos la espalda. Y cada vez somos más los que le damos la espalda. A esta farsa, a esta farsa, a esta farsa. Que hemos labrado, hemos mimado, hemos amado, fardado, luchado, cantado. Más que tú y tu elenco, más que tú y tu elenco, más que tú y tu elenco, por este país.